Mi nombre es Marcondré Jaramillo y soy el director general de GoCity. GoCity es una marca que nos va a permitir generar identidad alrededor de la comunidad LGBTI. Yo pienso que hay una mala percepción sobre lo que es la gente o quienes hacemos parte de la comunidad LGBTI. Esa percepción es la que nosotros estamos llamados a cambiar y ayudarle a esas personas que han sido un muro de contención, que han recibido todo este tipo de agresiones y discriminación históricamente en nuestro país, que le ayudemos a esas personas a que haya una concepción distinta de lo que somos. Yo a Marco le he dicho, yo me quiero morir, pero que usted con esa revista le abra como el corazón a la gente. Y yo quisiera hablar con las madres de personas que no apoyan a sus hijos. Y yo le he dicho a él, háblame un campito ahí en esa revista, para yo hablar. Y que si hay una mamá que está en ese problema, yo hablo con ella y le explico y le digo lo tan maravilloso que es el uno aceptar, el uno aceptar a sus hijos. Entonces ese es el fin que yo quiero que ellos le den a esa revista. Yo no he tenido problema como homosexual, pero es que mi compromiso no es conmigo mismo. El compromiso es con todas aquellas personas que hacen parte de una comunidad LGBTI en Colombia que asciende a 4.5 millones de personas, que a veces no cuentan con ese apoyo de una familia o no cuentan con el apoyo de los amigos. A mí me llegó a llamar alguna vez la mamá de un amigo de Marco Andrés a decirme, mi hijo se suicidó. Y a mí me dio tanto dolor el que yo, que era una persona extraña, sabía por qué se había suicidado a ese niño y su mamá no supo por qué se suicidó. Hay que tener la capacidad de demostrarle a la gente que a pesar de que no nos entiende somos capaces de seguir adelante. Para mí ellos son tan hombres como cualquier hombre. Son tan hombres que son capaces de enfrentar el mundo y decir, soy homosexual, si me entiendes. Porque es que hombre no es el que se pasa repartiendo hijos, hombre es el que asume y enfrenta sus responsabilidades. Uno tiene que insistir, persistir y no insistir. Y eso es lo que hay que decirle a la gente, no se cansen, sigan caminando. Porque tarde que temprano todas esas puertas que están tocando una se va a abrir y va a ser la puerta acertada. Buenas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Marco Andrés Caramillo y yo quiero iniciar esta intervención con una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de los que están ahí en este momento no tienen a un amigo, a un compañero de trabajo, a un vecino o en el mejor de los casos a un familiar que hace parte de la comunidad LGBTI? O mejor, cambiemos la pregunta. ¿Cuántos de ustedes que están ahí sentados en este momento tienen al lado a una persona que hace parte de la comunidad LGBTI y ustedes no tienen ni idea? Pues bien, es que la respuesta es sencilla. Es porque somos 4.5 millones de personas en este país. Y ahora hablemos de lo que es EgoCity. EgoCity es un medio de comunicación de inclusión multicanal que enfoca todos sus esfuerzos en la generación de contenidos en los cuales se excluye de manera tajante el sexo explícito y la pornografía. Nosotros nacimos como respuesta a la necesidad de crear un medio de comunicación que permitiera generar identidad para toda esa comunidad, pero que a la vez les permitiera proyectarse de una forma diferente hacia el resto de la sociedad. Y es que EgoCity entendemos que nosotros tenemos el compromiso de tratar de proyectar de una forma diferente a todas esas personas que hacemos parte de la comunidad LGBTI. Pero también, y es muy importante, es que nosotros seamos una herramienta atractiva para todas aquellas marcas y empresas que están interesadas en llegar a un sector de la población y del mercado que es bastante interesante. Y que tiene dos características que son muy buenas. La primera de ellas es que hay unos buenos ingresos económicos y capacidad adquisitiva. Y la segunda es que esto es un mercado que aún no ha sido explorado en nuestro país, como sí se ha hecho en muchos países de Latinoamérica. Nosotros estamos trabajando desde EgoCity fuertemente para que podamos visibilizar a toda esa población que no se ha visibilizado. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo primero de ello es que tenemos una página web. Igualmente, contamos con nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram. Contamos con nuestra edición impresa digital, que ya hemos sacado tres ediciones a la fecha. Y por último, y algo que es muy importante, que es innovador y que nos ha hecho pioneros en este momento en el país, porque no existe, es que tenemos nuestra app de geolocalización para dispositivos móviles, que le va a permitir a toda esta comunidad ubicar de una forma fácil y segura todos los sitios de socialización y de interés para la población LGBTI. Pero no solo va a ser para la población de Colombia, sino también para todos aquellos turistas que a diario están ingresando a nuestro país a las principales ciudades. El trabajo que nosotros hemos desarrollado de validación, pues, nos ha permitido tener dos actividades, una de ellas en Bogotá y en Medellín. Estábamos esperando aproximadamente unas 3.100 personas. Afortunadamente para nosotros llegaron 7.000 personas. También, gracias a este trabajo, pues, hemos cerrado negociaciones por más de 37 millones de pesos y hemos firmado contratos por un periodo de un año. Claro que, con este trabajo que hemos realizado, pues, hemos sido merecedores de dos reconocimientos importantes de la Alcaldía de Medellín y de la Universidad de Antioquia, pero todo ello es gracias a un trabajo comprometido de un equipo profesional que entiende que a la población LGBTI hay que ponerle atención. Estas son las personas que están trabajando conmigo, uno de ellos es mi hermano y es mi mano derecha. Yo quiero finalizar esta intervención haciendo énfasis en algo, y es que la paz en este país también se alcanza en el momento en que visibilicemos a todas las personas que se nos ha querido invisibilizar. Y todos ustedes que están ahí en este momento sentados juegan un papel fundamental. Por eso los quiero invitar a que ahora nos acompañen en nuestro stand para que puedan conocer más de fondo de lo que es Ego City. También para todos aquellos inversionistas que piensen que esto es un proyecto interesante y para todas aquellas empresas y marcas que quieren llegar a la población LGBTI. A todos ustedes, muchísimas gracias y una feliz noche. Gracias.